¡Bravo! ¡Bravo! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas, ¡pum, pum, pum, pum! Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas, ¡pum, pum, pum, pum! Todos caminamos. Y los motivamos con las manos, vamos, bambitos, aplaudimos, por favor, vamos, claro, para motivar a los pequeños. ¡Bien! 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 ¡Todo el mundo tocando palmas! Los chicos tienen palmas Y hay que darle palmas por favor Las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Y las palmas Apoyemos con las palmas ¡Vamos! 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 un ratito